El comité de empresa Derfran se suspende después de que los trabajadores invadieran la reunión tras el anuncio de la supresión de 2.900 puestos de trabajo. Más de un millar de manifestantes se habían concentrado delante de la sede central en Roissy al lado del aeropuerto Charles de Gaulle. Estos manifestantes lograron romper las barreras y entraron en la sala de reunión. El director de recursos humanos, Xavier Brosetta, así como el Derfran en el aeropuerto de Orly, Pierre Plisonnier, fueron zarandeados. Y Brosetta acabó escapando por una valla sin su camisa. La dirección Derfran ya ha anunciado que presentará una denuncia contra los autores de las agresiones. La extrema tensión en el SIDA de la aerolínea francesa se produce después de que la semana pasada se frustraran las negociaciones para que los pilotos aceptaran trabajar más horas por el mismo salario. El Consejo de Administración aprobó entonces una reducción de plantilla de 2.900 personas, 300 pilotos, 900 tripulantes y 1.700 trabajadores de tierra en los próximos dos años y como consecuencia del recorte del 10% de las líneas. Los sindicatos de tierra decidieron por ello convocar para este lunes una huelga.